Aquí estamos, y vamos ya a ir empezando con nuestra sesión de hoy. La sesión de hoy, la que vamos a tener, se trata de la transición entre voz tensa hacia voz de aliento y el desarrollo que necesitan la parte de la voz tensa que nos falta y entrando ya en materia con las personas que tienen voz de aliento. ¿Se acuerdan del diagnóstico? Entonces, de eso se trata hoy la clase. Ustedes saben que la meta principal de este curso es que usted tenga una voz conectada, que usted pueda conectar todos los rangos que usted necesita en su voz, desde los rangos bajos, voz de pecho, voz media y voz de cabeza. Eso es lo que estamos tratando de hacer hoy acá. Y no solamente hoy, en todas las sesiones. Siempre es el gol fundamental que tenemos, conectar la voz. Y ahora sí, quisiera dar la bienvenida a todos ustedes, a los que están en sintonía con Parasoloria en la página de Facebook. Y quisiera también darles las gracias por estar con nosotros, dando seguimiento en estos talleres que estamos teniendo, sistemáticos del conocimiento de la técnica vocal. Digo sistemáticos porque usted trabaja un concepto y luego el próximo, en la próxima semana, en la próxima sesión, tiene que haber desarrollado ese concepto para poder trabajar el siguiente. Por eso es sistemático. Y haciendo una retroalimentación de lo que hicimos la semana pasada, ha aumentado un poquito el rango de tiempo en los ejercicios de respiración. También hablamos un poquito del cuidado de la voz. Hablamos un poquito de la relajación, que es indispensable para tener un buen sonido. Nuestra posición. También hablamos de algunos consejitos que son necesarios para, antes de cantar, antes de usted ejercer su vocalización. Diez. Siempre hablar con un tono estable. No hable más alto de lo que debe hablar. No force sus cuerdas vocales. Siempre mantenga un tono estable al hablar. Un tono en que usted pueda comunicarse y ser escuchado. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque eso no forza sus cuerdas vocales y usted la mantiene en buen estado. Una pregunta también, de cómo se puede limpiar la garganta. Eso depende. Eso depende de qué tipo de limpieza sería. Esa pregunta la vi en la sesión. Pero si es interna, lo mejor es que visite su médico y que él le pueda dar una respuesta individual a su caso. Específica a la problemática que tendría usted en la garganta. ¿Por qué se la siente un poquito diferente o no está normal? Si es interna el problema, ustedes saben cómo resolver eso. Yo también. También empezamos con los ejercicios de conexión para la voz tensa. Eso fue lo que hicimos la semana pasada. Hoy lo que nosotros vamos a hacer es aumentar un poquito el rango de tiempo en los ejercicios de respiración. Entonces, están ready para 16 segundos. Pero la semana pasada hicimos 12 segundos. O sea, hoy vamos a hacer 16 segundos. También vamos a fortalecer el registro medio entre la cabeza y el pecho. Eso lo vamos a hacer hoy. Aparte de que también trabajaremos el vibrato, que es muy importante. Ustedes saben, muchos conocen lo que es la técnica del vibrato. Que cuando uno está haciendo una nota que va a sostener un sonido, el sonido puede ser plano. Hay una diferencia entre estos sonidos. Uno es como ondulado y el otro es como lineal. Entonces, hoy vamos nosotros a trabajar un poquito con la técnica del vibrato. Aparte de que también vamos a hacer un patrón de intérvalos avanzado para la voz tensa que parece como una canción. Y siguen llegando los hermanos y le damos la bienvenida también para que aseguran esta sesión. Igualmente, hoy trabajaremos otros ejercicios vocales concernientes a la voz de aliento. Es decir, que esté atento. Si usted en su diagnóstico salió con voz de aliento, hoy nosotros también vamos a trabajar esos ejercicios. Así que, fortaleceremos el registro medio hacia la cabeza y conectaremos los rangos altos con los rangos altos. Rangos bajos, voz de pecho, voz media y voz de cabeza. Para tener una buena aproximación al vibrato, eso es muy importante. La voz conectada. Ok. Entonces, vamos a ir con el primer ejercicio. Continuando con la voz tensa, porque no hemos terminado con la voz tensa. La intención es que usted pueda trabajar esto durante esta semana y ya llegar listo con la introducción al aburriamiento para la próxima semana. Así que, vamos a empezar con los ejercicios de una vez. Tome su posición ahí donde está. Póngase de pie. Relájese. Eso. Suelte esos hombros. ¿Eh? Si usted quiere, muévanse así. Caliente, mueva los brazos así. Estire. Estire un poquito los brazos. Masajeé un poquito la cara, un poquito ahí. Vamos a prepararnos para cantar aquí. Los pocos un poquito, la frente. Suavecito. Eso. Y abajo, el maxilar. Masajeelo un poquito. Vamos a tener esos resonadores listos para trabajar y después que ya estamos relajados, ahora lo que vamos a hacer es nuestros ejercicios de respiración. Recuerden que hoy vamos a aumentar el rango. Recuerden que hoy vamos a aumentar el rango. Así que, listos. Vamos a ver cómo va eso. Supongo que esta semana han estado practicando 12 segundos. Hoy vamos a aumentar el rango a 16. ¿Ok? ¿Estamos listos? Muy bien. Aquí vamos. Esos son los segundos que vamos a tener. Vamos a empezar por 12 para que vayamos paulatinamente, vayamos sistemáticamente. Vamos a empezar por 12. 12 segundos. 12 para soltar. 12 para llalar. 12 para sostener. 12 para soltar. ¿Ok? Soltamos con ese. Dos. Un, dos, tres. Inhalamos. Sostenemos. Voltamos. Recuerden que no vas a respirar así. No, no, no. Siempre respire llenando el adobe acá y esta parte lateral. Nunca, nunca, no, siempre respira acá. ¿Ok? Si usted quiere, hasta pónganse la mano un poquito ahí para que sienta cuando respira, cuando hay nada. Ok, vamos por 16. Ok, vamos por 16. ¿Listo? Un, dos, tres, 16. Suelte. Tiene 16 segundos para tardarse. Ok. Bote todo el aire. Tiene bastante tiempo. Tiene bastante tiempo. Relájese. Ahí vamos. Inhalte. Aguante. 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 Ese es difícil Por eso Vamos a durar unas cuantas semanas tratando esto Que bueno que es Muchos de nosotros pudimos llegar a este nivel Si todavía no lo logró Se siente mareado un poquito Quedas en 12 Y si en 12 todavía le resulta fuerte Quedas en 8 Pero ese va a ser nuestro límite Por mucho tiempo Por mucho tiempo 16 segundos Eso es un buen Número Para tener nuestros ejercicios De respiración Ahora vamos a pasar A los 2 o 3 ejercicios Que nos quedan de voz tensa Ok Coja mucha tensión Siempre voz relajada Recuerda Posición de los tesos Boca como de Siempre Y si todavía usted no controla su mediodad Trate de encontrársela Porque eso es importante Que no se le hunda hacia adentro Que usted mantenga Siempre esa mediodad lo más baja Posible ¿Ok? Ok Vamos a ver Dice así Vamos a usar la sílaba Gi Ok Diga Gi conmigo Gi Gi Pero conmigo Como el techo Gi Dice así 1, 2, 3, y Gi 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 ¡Bien! ¡Vamos a pegar la boca de lo stesso! ¡Bien! 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 Recuerden, si estás trabajando así ¡Bien! Esta posición no es buena! ¿Ok? Si estás trabajando así ¡Bien! Tampoco, ¿eh? Recuerden que estamos proyectando Y para las damas Dice así ¡Bien! 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 Lo sepan ustedes, damas Que están una octava Más arriba de los ejercicios Vamos a pasar ahora A otra sílaba, muy importante Recuerden Cada sílaba que usamos Está desarrollando una parte Un músculo importante Una parte de su aparato sonador Que debe ser desarrollado Para conectar la voz Es decir, que no olvide eso Cada vez que usted cambia de posición Mantenga su bostezo, pero diga la sílaba correcta Usted va a estar desarrollando otra parte Que necesita desarrollar Para que su aparato sonador Trabaje de manera correcta Así, gu Ahí vamos Un, dos, tres, estable Y ¡Gracias! 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 abierto, posición de los sesos ok, recuerda cuando hicimos la voz de cabeza recuerde eso, tengalo presente y úselo hoy para conectar la voz, de acuerdo vamos a hacer ahora un poquito el sonido más natural diga buh conmigo, buh el mismo ejercicio, esto es voz de esa estamos conectando, ok, 1, 2, 3 y... muy bien excelente más más Amén. Colocamos la boca. Pues sueles. Ok, seguimos con la voz natural Ok, voz natural Recio Ok, seguimos Un, dos, tres, i... Vecho Amén. 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 Ese mismo, practica diciendo ma, ok. Ejemplo, dice así, ma, 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 ma. Pero junto con los demás, ok. Le pone esa sílaba para que también trabaje ese tipo de posición o ese tipo de consonantes. Continuamos con el próximo ejercicio Este segundo ejercicio Le va a trabajar el vibrato Y luego le va a trabajar el vibrato Entonces Ya para esta altura de juego En esta tercera sesión Usted debería ya haber conectado voz de pecho Voz media Y voz de cabeza Cuando digo voz media me refiero a la voz del terciero de la boca Ok Aquí Voz de cabeza Ahí va a conectar con voz de cabeza Esa es vuestra voz media En la voz media Que regularmente nosotros nos quebramos En esa es que pasan todos los daños Lo que nosotros queremos Es tratar de conectar desde voz de cabeza Hasta voz de pecho Si nosotros logramos eso Vamos a evitar los daños Cuando digo gallos es cuando se quiebra la voz Ok Y eso pasa cuando estás usando voz de pecho Ah Ok Pasa mucho cuando estás usando voz de pecho Pero si ya vamos a tener una posición buena Conecta voz media Conecta voz de cabeza Probablemente el quiebre no va a suceder Así que vamos a seguir Este ejercicio Lo vamos a Vamos a recordarlo Recuerda la voz de cabeza Yujuuu 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 Eso Eso Que se va Yujuuu Esa es la sensación de voz de cabeza Eh Yujuuu 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 Vamos a conectar la voz ahora De un rato arriba Y el ejercicio es el siguiente Yujuuu 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 Vamos arriba Um das Un rato Haciendo el librato Yuk Dos Tres Y Yujuu 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 Orang un bu. Ahora Siete en el brazo En este sonido Antes de vibrar, para hacer un sonido anulado Teníamos una palabra durada Bu, bu, bu Bu, bu, bu Bu, 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 bu Bu, bu, bu Bu, bu, bu Bu, bu, bu Bu, bu Por ultimo, para terminar con el vibrato Viva con Ma, ma Vamos a empezar un poquito mas Ma, 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 ma Ma, 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 ma Ma, 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 ma Ma, 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 ma Ma, 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 ma Ma, 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 ma Ma, 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 ma Eso es, ya terminamos con el hidrato En este ejercicio Vamos a ver otro patrón En este ejercicio homicidio Un patrón para abordar registros más bajos Pero con intérvalos avanzados Un patrón de intérvalos avanzados Que van desde registros bajos hasta altos Para experimentar Para experimentar la conexión Y si hay algún sentido de desconexión Entonces usted lo notará cuando hagas este ejercicio ¿Ok? Y Vamos a empezar en tres Tres, dos, tres Fe, dos, tres Tres, dos... ¡Empezamos! ¡Un, dos, tres y! ¡Ahora! ¡Ahora! Y para experimentar con un sonido más natural, vamos a hacerlo con ma. Dispite más alto. ¡Un, un, dos, tres! ¡Ahora! 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 No, no, no. Después de hacer todos los ejercicios y practicarlos, trate de escoger una canción y practicarla en diferentes registros para ver cómo va su voz avanzando. Trate de ver cómo usted está haciendo una aproximación a esa canción, porque no puede ser con el mismo conocimiento de antes que usted empiece a cantar. Ya usted tiene otro tipo de aproximación a una canción. Entonces, si usted tiene que pensar en cómo cantarla de manera que tenga una buena técnica para hacerlo. ¿Ok? Así que cántela con voz conectada a cualquier registro. Por ejemplo. Una canción, cualquiera. Mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás. Eso es la voz de presidente. Entonces, usted quiere ir un registro más alto. Cántelo. Ahí estoy usando voz de la sala. Pero si me voy para arriba. Puedo usar voz de cabeza. Voz de cabeza. Por ejemplo, si voy y uso falsete aquí. Con voz de aliento. Así sonaría. Sonaría entonces con voz avanzada. Con voz de cabeza. Entonces, tú tienes que dominar todos los registros en voz con un registro más alto. Y en todo el registro más bajo también. Más alto. Entonces, tratar de cantar tu misma canción en diferentes registros ayuda. Si no sabes música, buscá a alguien que sepa de música para que te acompañe la misma canción en diferentes tonalidades. Es cuestión de que tú puedas practicar el acceso que tú tienes a diferentes partes de tu voz. ¿Ok? ¿Cómo les dije? Quería comenzar, por lo menos. Y me van a tener que dar cinco minutos. Quería comenzar, por lo menos, con los ejercicios de voz de aliento. ¿Ok? Entonces, en nuestro primer ejercicio, nosotros haríamos un sonido feo. Un sonido muy feo. Así que prepárense. Este sonido, hágalo privado. No lo hagan antes de la gente, porque se van a burlar. ¿Ok? Ese sonido feo con la vocal A. Haga. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es eso? Un sonido nasal. ¡Ah! 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 Ese. Yo sé que se están riendo ahí, pero acá, ¿verdad? ¿Eh? No se ríen mucho, porque te lo van a necesitar, ¿eh? Y probablemente, mi esposa siempre se ríe cuando yo sigo este ejercicio. Así que, ustedes van a experimentar burla, bullying, todo eso. ¿Ok? Pero no se ríen, ¿sí? Un sonido feo. ¡Ah! 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 Bien, vamos a desarrollar nuestra voz media, una sala. ¿Ok? Dice así. ¡Ah! 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 así que me hacen el silicio con un A ahora con un E Díganme un saludo feo un asado 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 El hecho de que el sonido sea feo, no significa que usted va a tensar lo de acá, para juntarlo. No, no, relajado también. No tiene que tensar su cuerpo ni su cara para hacerlo. Y es importante que yo le diga esto. Usted ha experimentado la voz de pecho, ¿cómo es? Porque lo que pasa es que cuando usted tiene voz de aliento, es que usted no ha desarrollado la voz de pecho. Es decir, que hoy vamos a experimentar lo que es voz de pecho, ¿ok? Porque eso es lo que usted no tiene. Si usted tiene voz de aliento, usted no tiene voz de pecho. Imagínese que usted tenga un cuarto largo, grande, extenso, y que usted quiere decir algo que se escuche en el otro extremo. Usted dice, ¡Hey! ¡Hey! ¡Haga conmigo! ¡Hey! 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 ¡Esa es su voz de pecho! ¡Hey! ¡Hey! ¡Bien! Muy bien, esa es su voz de pecho, experimente esa sensación, porque todos los ejercicios que van a hacer desde ahora, son con esa intensidad. ¿Ok? Ahora diga a vos susurrando, ¡Hey! ¡Hey! Esa es la voz que te tiene, esa es la voz de aliento. Esa es su voz de aliento. ¡Hey! ¡Hey! No lo va a escuchar la persona que está al extremo, no lo va a escuchar para nada. Es decir que, ¡Hey! ¡Esa es su voz de pecho! ¿Ok? Entonces, eso es lo que usted tiene que desarrollar. ¿Eh? Con voz de aliento, tiene que desarrollar su voz de pecho. ¿Ok? Y es necesario decir que la voz media también. Los hombres tienen más acceso a la voz nasal que las mujeres. ¿Ok? Les sale más fácil. Quiero darles esa información, para que si alguna femenina está tratando de hacer esta voz media, ¿Eh? Esa voz media le cuesta, es porque los hombres podemos hacerlo más fácil. Por nuestra condición física, por cualquier cosa que el Señor haya permitido en nuestra anatomía. Pero tenemos más facilidad para accesar a la voz media. Último ejercicio, y nos vamos. Ney. 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 Nene, 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 nene. Una más. Para olo. Rui, no mongar, para olo. ¡Ga-ga-ga-ga-ga! ¡Ga-ga-ga-ga-ga! ¡Ga-ga-ga-ga-ga-ga! ¡Ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga! Gracias.